¿Qué es lo que se ha hecho en Plaza Meca? Se estuvieron armando algunas hamacas, se estuvieron pintando juegos y resoldando algunas estructuras que estaban medio deterioradas. Eso fue un poco lo que se estuvo haciendo acá en Plaza Meca. También esta semana se terminó que habíamos estado un poco demorados porque se nos había roto una pieza que no conseguíamos de la fuente que tenemos acá en Libertad y Teófilo Madrejón. Bueno, ahí tenemos un encargado, Andrés Gorondón, y estuvo haciendo el trabajo de mantenimiento, pintura, y bueno, ya está funcionando. Fernando, antes de pasar a otros temas, aquí en la Plaza Adolfo Meca, junto con la Comisión de Vecinos, se venía haciendo la vereda perimetral. ¿Esto cómo ha quedado? ¿Va a continuar? Sí, en este momento lo tenemos parado porque, bueno, como sabrán, estamos arrancando con lo que se arrancó con el trabajo en Plaza San Martín. El equipo de obras está trabajando mucho. Eso había que empezar a hacerlo sí o sí, por eso se paró esta obra, porque había que rendir, mostrar un poco el trabajo del dinero que se había recibido y se habían comprado los materiales. Y ya que estamos con el tema de la Plaza San Martín, ¿cuáles son los trabajos que se están ejecutando ahí? Bueno, ahí el equipo de obras, a cargo de Coponi y de José Quiñones, están haciendo, van cumpliendo por cuadra, revisaron los niveles porque uno de los defectos que tenía en nuestra plaza eran los niveles de las veredas, que no dejaba que se desagote. Entonces se hicieron, se removió todo el piso, se hizo un contrapiso nuevo, se pusieron las vainillas y desagües correspondientes cada determinada cantidad de metros para que no quede agua acumulada dentro del predio. ¿Y esto está previsto? ¿Son los cuatro laterales de la plaza, no? Sí, sí, lo único que se va trabajando cuadra a cuadra, en la medida que se va levantando, se va arreglando. Bien, lo vamos a sumar a Marcelo Benítez, Secretario de Obras Públicas. También lo que hemos visto en la ciudad se está haciendo el plan de bacheo en algunos sectores del asfalto de nuestra ciudad, Marcelo. Sí, exactamente, tenemos un plan de bacheo bastante importante, con muchos baches que el año pasado no pudimos hacer y este año lo hemos comenzado con mucho esfuerzo porque realmente el gran problema que tenemos es que San Javier hoy está muy grande y somos pocos los de la municipalidad, digamos. Entonces vamos cambiando gente en distintas obras que vamos avanzando de a poco. Baches naturales importantes que tenía la ciudad. ¿Hoy dónde se está trabajando y cuáles han sido ya los que han sido solucionados? Hoy estamos trabajando en un bache importante que está en la calle General López, interseccionado con la valle, que data de unos años atrás que se vino rompiendo, como así también en distintas partes de la ciudad, que creemos poder terminarlo en unos meses y dejar listo todo el tema del bacheo. Marcelo, hablando sobre la vereda aquí en la plaza Adolfo Meca, ¿se tiene pensado también colocar luminarias en la parte? Pensando o no, hablando sobre, obviamente, ya está hecha la vereda Calle Libertad, la de Belice y Lorenzón, luminarias públicas. ¿Se tiene pensado para ganar un futuro? Ahora lo interrumpo, esa parte por ahí es un poco la que me toca a mí. A corto plazo ya está autorizado para colocar una columna doble acá. ¿Cómo se va a devolver? Como las que tenemos en las avenidas, en los accesos. Una columna doble para iluminar un poco la zona de juegos y la cancha que están utilizando. Eso a corto plazo tenemos que hacer la base, pero también estamos coordinando con el tema del bacheo. Esto para graficarlo sería en el sector sur de la plaza. En el sector sur, justo frente a la casa de René, pero sobre el predio, adentro del predio. Fernando, ¿se prevén algunas obras más allá de las veredas en la Plaza San Martín? También en Plaza San Martín lo que estamos revisando en este momento es en temas luminarias, porque nos está faltando luz, lo estamos notando. No es algo nuevo, pero bueno, lleva una inversión bastante importante. También, Marcelo, se están haciendo trabajos hoy en lo que es Avenida Teófilo Madrejón. ¿Qué es lo que nos podés contar sobre esto? Bueno, sí, hoy hemos empezado un trabajo en Avenida Teófilo Madrejón que lo teníamos previsto desde hace ya bastante tiempo y que por cuestiones de tiempo y de personal no lo podíamos hacer. Estamos bajando lo que es la parte central de la avenida, digamos que con el tiempo el pasto y eso hizo crecer mucho la tierra. Se despegó mucho del cordón y bueno, hoy estamos tratando de emparejar. Nivelar, digamos, para que no quede acumulada el agua allí cuando llueve, ¿no? Exactamente, porque nos estaba quedando encerrada el agua en la parte central de la avenida. Bueno, de consulto, ¿en qué quedó lo del pórtico al ingreso de la ciudad? Me acordé ahora justamente porque vi algunas de las obras, que recuerdo que estaban trabajando, se subieron algunas fotos. ¿Cómo está esa obra? ¿Cómo va eso? Bien, no sé si hablamos del pórtico, bueno, el pórtico, el que atraviesa la ruta, se está haciendo el proteo, la estructura ya está realizada, está pintada, solamente está faltando la lámina que va pegada y un detalle que nos tiene que dar vialidad provincial con el tema de las distancias, por decir, Alejandra, tantos kilómetros, reconquista tanto, para... porque, bueno, ahí hay que coordinar trabajos porque es una ruta. En base al portal se está trabajando porque seguramente se va a hacer una modificación del lugar donde tenemos que hacer una... enaltar el terreno y hay que hacer unos pequeños trabajos. Va a ser un poquito más al sur el acceso, no al lado de vialidad, como habíamos planteado en un principio. Esto es una obra similar, por ejemplo, el que tiene Callastá, en el acceso sur a esa localidad, algo similar a lo que va a hacer San Javier. Las letras son similares, las letras, bueno, las letras, como sabrán, las tenemos hace bastante tiempo, esas están guardadas en el depósito. Lo que lleva esto es una estructura con fondo, con iluminación, y, bueno, con el logo de la municipalidad, llevan algunos detalles más, teniendo en cuenta el de Callastá, ¿no? Más o menos, ¿para cuándo se estima que va a estar esto? No, no tenemos fecha de inicio porque estuvimos muy demorados con el tema del papeleo, permisos, ahora se cambia de lugar, creo que en este caso al cambiarlo de lugar ya no hay muchos mayores inconvenientes y solamente vamos a empezar, creo que la misma tierra que vamos a estar sacando de esta tarea que se está realizando en Teófilo Madrejón, es la que vamos a empezar a ocupar para enaltar el terreno. Marcelo, después de estas lluvias que hemos tenido durante el fin de semana, sobre todo el asfalto está sucio, comienza ahora también lo que es el otoño, la caída de las hojas, ¿hay algún tipo de plan de trabajo para hacer frente a esto? Sí, veníamos bien con el tema de la limpieza, teníamos una ciudad bastante ordenada y limpia, bueno, como todos sabemos tenemos muchas calles de calza natural y con esta lluvia nos perjudica bastante, se ha ensuciado bastante, mucho digamos la ciudad, bueno, veremos qué nos depara el tiempo y desde el primer momento que paró la municipalidad está trabajando en el tema de la limpieza y recolección de hojas que, como vos decís, ahora se suma al tema de la tierra. ¿Tienen previsto hacer poda como todos los años o eso es una cuestión que lo determina la empresa provincial de la energía? Lo que hace la empresa provincial de la energía es simplemente la limpieza de las líneas, ellos lo hacen con particulares, con empresas particulares, lo que hace la municipalidad es poda o un levantamiento de árboles, digamos, que el año pasado no recuerdo si lo hicimos, creo que sí que este año tenemos previsto hacerlo por una cuestión de que después tenemos problemas con el tema de tormentas y todo, con el tema de cuando se cargan mucho de hojas los árboles y empiezan a quebrar y puede producir algún accidente. Los vecinos de San Javier siempre opinan acerca de los diferentes arreglos, de diferentes obras y por ahí también un poco impacientes por lo que tiene que ver con el tránsito, por ejemplo, ayer en la avenida, y bueno, esto todo aporta, ¿se tienen en cuenta también las opiniones de los vecinos para aportar más adelante en otros arreglos? Sí, es importantísimo el tema de la opinión del vecino y de que el vecino se comunique generalmente con la Secretaría que nosotros pertenecemos porque en realidad el que nos ayuda mucho es la opinión de ellos. Son los que más saben del barrio, digamos, nosotros generalmente cuando vamos a trabajar en un barrio tratamos de hablar con los vecinos porque son los que viven ahí y los que saben más que nosotros, digamos, cómo es el comportamiento del barrio. Gracias.